Néximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Saludo a toda nuestra comunidad de inversionistas desde la Ciudad de México, desde las oficinas de EOS Offices. Soy Karim Goudiabi y les doy la bienvenida a este programa, a su programa de inversiones inmobiliarias. Un gran agradecimiento a todos los que nos escuchan y que me platican del programa cada semana cuando estoy viajando en la República. Saludos ayer a la gente que vi en Mérida y que son aficionados de nuestro programa, que lo están usando para guiar justamente sus decisiones de inversión. Hoy, como siempre, tenemos invitados extraordinarios que vienen a compartir con nosotros esta información la más relevante del sector inmobiliario. Vamos a hablar de la organización del sector inmobiliario y vamos a hablar de inversión inmobiliaria. Tendremos con nosotros a Ross Buck, es el CEO de Omni MLS, quien nos va a hablar sobre lo que va a suceder en el mercado inmobiliario mexicano, que es la regulación. Y el hecho de que hoy en día algunas herramientas tecnológicas como el MLS vienen para ayudar a organizar el mercado inmobiliario, a ofrecer transparencia, a ofrecer mejores herramientas para el consumidor y para el asesor inmobiliario. Estarán también con nosotros dos representantes de la inmobiliaria Hogares Sauce, que es un desarrollador en realidad que se encarga de renovar los edificios que han sufrido problemas estructurales durante el sismo. Y es muy interesante escuchar su historia porque nos ayuda a entender que esos edificios, después de una renovación profunda, en realidad benefician de condiciones de construcción mucho mejor que las que existen en el mercado. Nos van a compartir toda esta estrategia y como siempre tendremos con nosotros aquí a Carlos Nava, director comercial de Néximo, que nos platica de la masterclass del entrenamiento inmobiliario que hacemos para ayudarlos a ustedes interesados en desarrollar una carrera en el sector inmobiliario a poder hacerlo. Me acompañará también Alejandra Sandoval para compartir con ustedes algunos consejos sobre la inversión inmobiliaria, particularmente en las zonas turísticas. Como siempre, este es su programa, lo hemos hecho para ustedes, para que puedan aprender y que puedan entender dónde, cómo invertir en bienes raíces. Soy Karim Gudiabí, vamos a arrancar y les invito, como siempre, pues a seguirnos en nuestras redes sociales, Inversiones Inmobiliarias TV en LinkedIn, Facebook o Instagram y me pueden, por supuesto, seguir en mi red personal, Karim Néximo en Instagram. Siempre feliz de recibir sus mensajes. Arrancamos equipo, nos lanzamos. Crédito Hipotecario HSBC. Sin importar el tamaño de tu casa, queda a la medida. Presenta. Líderes Inmobiliarios. Empezamos el programa de Inversiones Inmobiliarias, como siempre, con la parte que creo me da más gusto. La de poder platicar de transformación, la de poder platicar de aprendizaje, de crecimiento. Y como siempre, lo hacemos con nuestro director comercial, Carlos Nava, que nos va a platicar de nuestra Masterclass, este entrenamiento inmobiliario que ya ha podido acompañar a más de 250 emprendedores a convertirse en emprendedores inmobiliarios. Así que, Carlos, te doy la bienvenida. Creo que tienes contigo hoy un invitado de lujo que nos va a compartir un poco de su experiencia trabajando contigo en este entrenamiento. Así es, Karim. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues, mira, muy, muy, muy contento de tener el día de hoy aquí a Ángel Gastelum, que fue uno de nuestros alumnos de la Masterclass, pero también una persona muy experimentada en cosas de bienes raíces. Sin embargo, no tenía el conocimiento específico del sector inmobiliario. Pero, ¿quién mejor que Ángel para que nos hable de esto? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Oye, Ángel, cuéntanos un poquito de ti. ¿A qué te estabas dedicando antes del entrenamiento? Mira, Carlos, yo soy arquitecto de profesión. Me dedicaba a construir, a gestionar trámites de planeación aquí en el municipio. Estuve 12 años en el sector público como director en varias áreas también de planeación. Y eso es más o menos lo que he venido haciendo yo aquí en San Miguel de Allende. Buenísimo. ¿Y cómo te enteraste de este curso y qué te llamó la atención para decir, tengo que estar ahí? Pues mira, te platico. En alguna ocasión, mi esposa y mis hijos llegaron a platicar conmigo y comentarme que habían escuchado con Fernanda y en imagen a Karim. Yo realmente no le tomé mucha importancia. Me dijeron, papá, escúchalo. Es para que hagas tu propia inmobiliaria aquí en San Miguel de Allende, que hay mucha demanda. Entonces, pues, les dije, bueno, ojalá y algún día me toque. Y de, no sé cómo, por qué, yo creo que era el destino. Me tocó otra vez a Karim hablar con Fernanda. Que la verdad, lo oí desde que empezó hasta que terminó. Y llegué a mi casa y le dije, ¿saben qué? Tienen mucha razón. Yo creo que ahorita es momento de crear una nueva etapa en mi vida. Porque tengo todas las herramientas en San Miguel. San Miguel de Allende se mueve mucho en bienes raíces. Entonces, y tengo muchas relaciones con desarrolladores. Entonces, vamos. Le entramos, vamos a hablarle ahí. Hablamos a la oficina ahí con Luis. Le dije, oye, fíjate que me interesa mucho. Pero en las fechas, creo que era el 23 y 24 de abril. Digo, se me complica. Si puedes, si van a hacer otro curso, me encantaría. Me dicen, no, el 14 y 15 de mayo vas a estar en Guadalajara. Perfecto. Me inscribo en ese, por favor. Oye, y ahorita que comentas esto, Ángel, quiero recordarle a todos los que nos están escuchando que justamente vamos a tener un siguiente curso. Este sábado 11 y domingo 12 de junio en la Ciudad de México. Es un curso totalmente presencial. Vale muchísimo la pena. Y ahorita te voy a preguntar sobre, ya más entrando al curso, porque vale mucho la pena que tomen acción, que puedan estar en este curso y que empiecen a transformar su vida. Así como Ángel que dice, ya necesito dar un giro, necesito empezar a crear esta parte del negocio inmobiliario. Pues bueno, si todos los que están interesados en transformar su vida y poner tu propia inmobiliaria, aprender sobre bienes raíces, aprender sobre cómo invertir con cosas reales. Pero si tú ahorita no tienes el capital para invertir, empieza a generarlo a través de este curso donde te enseñamos de la A a la Z cómo captar y cómo promover tus inmuebles. Así que márcanos al 5633 12 13 14 o déjanos un WhatsApp. Todos los que están escuchando este radio, este programa de radio, perdón, de inversiones inmobiliarias, así como Ángel dice, oye, yo escuché a Karim y ahora está aquí en el programa, ¿verdad? Cuando te habías imaginado esto, Ángel, márquennos, envíennos un WhatsApp y les vamos a dar una beca del 50% de descuento, que es irrisorio, porque con tu primera operación en renta, no en venta, en renta, vas a estar recuperando esta inversión. 5633 12 13 14. A todos los que nos están escuchando, 5633 12 13 14. Y Ángel, volviendo contigo, cuéntanos dos o tres de las cosas que más te hayan impactado. Tú llegaste con un objetivo. Primero cuéntame, ¿se cumplió tu objetivo al tomar este curso? Y háblame de dos o tres cosas que te hayan quedado bien grabadas. Mira, sí, sí cumplió el curso. Te comento, yo era muy apático a esas cosas de conferencias y cursos y eso, la verdad que no las aguantaba. Pero no, 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 la verdad, con ganas de ni ir ni siquiera al baño, este, muy interesantes. Me gustó mucho la forma en que se expresaron ustedes al darnos el conocimiento de este curso de los bienes raíces. La verdad que excelente. O sea, yo aprendí mucho en esto. Y la verdad que sí siento que en ese momento dije, no, sí, esto es para mí. O sea, que andaba dormido. Aunque no tenías, o sea, aunque conoces de desarrollos prácticamente, no tenías experiencia en la comercialización, pero te fue un lenguaje claro, te quedó, o sea, como que muy claro el proceso, los formatos, los contratos, todo lo que hay que ocupar, que se hace en cada paso del proceso, cómo invertir en bienes raíces, por lo que estás diciendo, ¿verdad? Claro, claro, todo eso me quedó muy claro. Y sobre todo, este, perdón, que después de este curso he estado metiéndome a capacitaciones que nos han hecho el favor de hacer en el grupo de WhatsApp. Y la verdad, pues estoy armando ya mi propuesta y mis listas, las cálidas, algunas llamadas frías que nos hiciste ahí, que nos quedan muy claro. Pero, este, las he hecho. Y ahorita, pues, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos y estamos echándole muchas ganas. La verdad es que sí. Qué bueno que lo comentas, Ángel, porque decirles a las personas, este es un curso muy práctico. Sí hay teoría, sí sales con las bases, pero los llevamos a tomar acción, porque queremos que no nada más recuperes tu inversión, sino que multipliques tus ingresos a través de los bienes raíces. Entonces, ¿cuánto cuesta una propiedad por donde tú vives? Análízalo en la ciudad que estés y obtén bajita la mano, como decimos aquí en México, el 5%. O sea, 5% de la venta de un inmueble. Eso es lo que tú puedes estar generando por cada transacción. Así que, si estás interesado, márcanos al 56-33-12-13-14. Tenemos un siguiente curso en la Ciudad de México, un curso totalmente presencial, sábado 11 y domingo 12 de junio. Estamos a dos semanas para este curso, así que toma acción ya. Y Karim, ¿cómo ves? Yo creo que vamos a tener que poner bocinas en los baños, porque ya van varios alumnos que nos dicen, no me puedo ni levantar al baño por no perderme nada del curso. Gracias, hay dos cosas que me llamaron mucho la atención. Primero, la voluntad de Ángel de tomar acción. Y la verdad es que él está en un mercado, pero que no está muy distinto de todo lo que pasa en el mercado inmobiliario en México. Está en un mercado de gran crecimiento. San Miguel de Allende ha tenido un gran, gran desempeño inmobiliario, con aumentos tremendos del costo de valor de la tierra, con mucha inversión extranjera, canadienses. Es una de las ciudades que ha sido nombrada como la mejor ciudad para vivir varios años de manera seguida. Entonces, ha visto el dinero pasar en frente de su nariz, te iba a decir, durante mucho tiempo, y por su trabajo como arquitecto. Y se animó, se animó a poder subirse al tren de la oportunidad, al tren de la oportunidad de poder crear su negocio inmobiliario, de capitalizar sobre el conocimiento que ya tiene. Como arquitecto, tendrá seguramente mucha autoridad a hablar con los clientes. Y ahora les va a poder, pues, también asesorar en la estrategia de comercialización. Entonces, si tú estás efectivamente buscando crear tu negocio, no lo dudes. Repite lo que ha hecho Ángel y empieza a accionar. Empieza a darte la oportunidad de vivir la vida que quisieras. Y por ello, quiero que nos marques al 56, 33, 11, 12, perdón, el 56, 33, 12, 13, 14. ¿Ok? Y la segunda cosa que me llamó mucho la atención es el contenido. Nos mencionó de no querer efectivamente levantarse para ir al baño. Y lo que tú y yo hacemos durante estos dos días es asegurarnos de que tengan acceso a un contenido práctico. Les compartimos lo que usamos cada día con los más de mil asesores inmobiliarios que trabajan en Néximo. No podríamos compartir a nuestros alumnos algo que no funciona porque es la receta del éxito que ha acompañado a personas a transformar totalmente su vida. Y hablo de transformación porque para mí cuando pasas de ganar dos, trescientos mil pesos de ingresos en un año a ganar dos, trescientos mil pesos de ingresos en una operación, te das la oportunidad de cambiar totalmente de vida y de poder ganar cantidades importantes de dinero. Todo esto no es fácil, pero es por eso que vienes a pasar dos días intensos con nosotros. Así que te esperamos, por supuesto, en junio, 11, 12 de junio. Y para ello, contáctanos, móndanos un WhatsApp. Nuestros equipos te ayudarán a poder definir tu perfil y a definir tu proyecto de vida y de crecimiento al cincuenta y seis, treinta y tres, doce, trece, catorce. Así es. Y bueno, pues, este, Ángel, para terminar, me gustaría saber, recomendarías este curso. ¿Y qué le dirías a la gente que está como que a punto de tomar el teléfono, pero está con la indecisión de, ¿mando el WhatsApp o no lo mando? No, la verdad que yo sí lo recomiendo al 100%. Si tienes la cosita o el interés de meterte en este negocio de Bienes Raíces, te recomiendo al 100% que tomes este curso. O sea, intensivo y la verdad que extraordinariamente bien ejecutado por ustedes. Y quiero, no sé si, 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 si este bien o no, pero lo más importante para mí en ese momento del curso era cómo empezar a emprender mi negocio. Pero cuando nos proponen Éximo participar dentro de la empresa, no, hombre, es otra cosa también fabulosa y realmente increíble, ¿eh? Porque, pues, la verdad, empezar en esto con un respaldo, con una empresa como Éximo, pues, yo creo que no a cualquiera se le da, ¿eh? Tienen que llegar al curso para que aquel que quiera ponerse inmobiliaria, ya no hay pretexto, es una forma muy sencilla. Márquenos o envíen un WhatsApp al 5633-1213-14, Karim. Excelente, pues, ha sido un placer tenerte con nosotros, Ángel. Invito a todos los que están buscando información sobre este curso a ponerse en contacto con nosotros. Lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales, Inversiones Inmobiliarias TV, o a través de mi red personal, Karim Néximo, o la de Carlos, Carlos Nava, contigo, en Instagram. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Crédito Hipotecario HSBC. Sin importar el tamaño de tu casa, queda a la medida. Presentó. Sé parte de la comunidad IOS Offices. Tú eliges si deseas un horario específico o rotativo por el tiempo que lo requieras. Conoce nuestros planes flexibles para tu oficina y recibe un 30% de descuento en nuestros planes Cowork, mencionando que lo escuchaste en Imagen Radio. Yo personalmente uso IOS Offices. De hecho, hoy estoy grabando este programa desde las oficinas de IOS Offices aquí en la Ciudad de México. Así que, te invito a participar y a beneficiar del descuento, de un 30% de descuento y además, por supuesto, de beneficiar de grandes instalaciones en las cuales vas a poder hacer mucho negocio. Inversiones Inmobiliarias con Karim Gudiabí. Regresamos. Inversiones Inmobiliarias con Karim Gudiabí. Continuamos. Quiero invitarte a participar en el webinar oficial de tu programa Inversiones Inmobiliarias. Es un webinar en línea donde te voy a compartir ocho razones para invertir en la Riviera Maya. Vas a poder conocer tres extraordinarias opciones para invertir en Tulum, Cancún y en Playa del Carmen. Todos con opciones completamente precalificadas con buena ubicación, certeza jurídica y, por supuesto, con los mejores precios para Friends and Family. Mi equipo de inversión se encarga de negociar estas tarifas con los desarrolladores. Así que inscríbete a este webinar que preparamos para ti el próximo lunes 30 de mayo a las 8 de la noche. Es un webinar en línea y donde van a poder tener acceso únicamente los primeros 10 interesados que van a enviar un mensaje al número de teléfono siguiente. Envíenme un WhatsApp al 56-28-02-14-29. Es el 56-28-02-14-29. El cupo está limitado. Cada semana estoy invitando un grupo selecto de inversionistas y únicamente 10 hoy van a poder ser agregados a la lista de participantes. Así que envíame un WhatsApp al 56-28-02-14-29 y aprende a hacer inversiones inteligentes en el webinar oficial de tu programa Inversiones Inmobiliarias. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias para platicar de inversión y de dónde puedo hacer trabajar mi dinero. Cómo puedo hacer crecer mi patrimonio. Y les quiero decir que desde la semana pasada he recibido muchos comentarios de parte de ustedes en todos mis viajes en diferentes partes de la República para decirme que estaban felices que les comparta consejos de inversión. Les tengo que decir una cosa en realidad yo no soy quien hace todo el trabajo de análisis y de investigación de estas joyas de inversión. La persona que me ayuda a hacer esto es Alejandra Sandoval y por segunda vez en el programa le dije que tenía que dejar de estar detrás de la cortina y que esté enfrente en el escenario principal para que nos comparta otra vez algunas joyas de inversión. Y vamos a hablar hoy en día de estas inversiones que son accesibles de costo que son totalmente gestionadas y que pueden operar a distancia. Vamos a hablar de cómo invertir en una zona turística. Así que Alejandra Sandoval directora de inversión para el programa Inversiones Inmobiliarias te doy la bienvenida y quisiera que nos cuentes que nos digas de hecho cómo dónde invertir o si de hecho vale la pena primero vamos a empezar por ahí ¿Vale la pena invertir en una zona turística aquí en México? Hola Karim ¿Cómo estás? Buenas tardes gusto en saludar a la comunidad de inversionistas muchas gracias por el espacio y en efecto si tu pregunta es ¿Vale la pena invertir en un destino turístico? La respuesta sería si eres inversionista o si lo estás buscando para habitar o para hacer una mezcla el rendimiento Karim no se puede comparar tu retorno de inversión anual en un destino turístico con lo que tú puedas adquirir en cualquier ciudad de la en cualquier entidad de la ciudad de México lo que yo te diría es totalmente vale la pena por el retorno de inversión Karim es del 10% más del 10% anual así es como estamos en los destinos esto es excelente porque 10 o arriba del 10% anual quiere decir que recupero mi dinero únicamente con el retorno de inversión en muy poco tiempo y si factorizas la plusvalía pues estoy seguro que tienes la oportunidad de recuperar tu dinero mucho más rápido equipo durante esta sección quiero que ustedes que están con nosotros puedan pues romper todos los paradigmas relacionados a la inversión en zonas turísticas entonces les vamos a dar algunos consejos muy específicos y les voy a dar mi teléfono para que nos puedan hacer preguntas yo quisiera que la conversación sea muy fluida entre nosotros que si tuvieran perdón dudas que puedan contactarme así que márquenme mandenme WhatsApp al 56-28-02-1429 este es el número que reservamos a todos los inversionistas del programa 56-28-14 perdón 56-28-02-1429 56-28-02-1429 Ale dame dos ejemplos de inversión que has seleccionado dentro de de todo lo que existe hoy en día de inversión en zonas turísticas perfecto Karim mira te platico nosotros hemos detectado que por un tema de demanda en destinos turísticos Tulum se ha posicionado como uno de los mejores lugares para visitar tanto por mexicanos como por la comunidad y por la gente de Europa entonces esto nos permite saber que además aquí viene otro dato Karim en Cancún estamos hablando de que es el segundo destino de mayor número de arribos a nivel mundial entonces estamos hablando desde el año 2019 y hacia el año 2022 lo que yo te quiero decir con esto es como primer punto una de las opciones sería Tulum por la cantidad de millennials y la cantidad de personas retiradas que están visitando el espacio que lo consideran como un lugar de novedad y por otro lado tenemos también a otro producto que me parece fenomenal que se llama Epic Center Cancún que está dirigido a otro tipo de público y que está a 10 minutos del aeropuerto entonces tienes tanto Tulum como Cancún como un par de destinos que son de alta demanda porque te reitero Cancún es el segundo lugar más visitado y con mayor número de arribos a nivel internacional ¿qué te parece este dato? es fantástico yo lo veo cada semana porque salgo varias semanas varias veces a la semana del aeropuerto de Cancún para ir en toda la república o viajar al extranjero hay más de 500 vuelos diarios en el aeropuerto de Cancún es el aeropuerto para mí que tiene la mayor infraestructura que existe en todo México y sin duda es un aeropuerto que no tiene nada pero nada que envidiar a otro aeropuerto internacional entonces esto es una garantía de que pues siempre vas a tener demanda que vas a tener flujo de interesados y que vas a poder pues rentar a precios altos muchas veces dorealizados así que me parece muy interesante como sugerencia de inversión ¿qué más nos puedes proponer? claro vamos a empezar desde los precios en los que nos encontramos y hay que hablar de las características que son fenomenales los esquemas de pago y los descuentos que podemos hacer Karim tenemos primero Pactulum Pactulum está desde 2.5 millones de pesos cerca de 60 metros cuadrados y en este destino lo que te quiero lo que quiero subrayar Karim es que tiene privacidad porque estamos hablando si es para un tema ya sea vacacional o para que lo rentes como inversionista estamos hablando de nueve unidades en total en los zooms personalizados de inversión que doy siempre les explico cuáles son los factores positivos para poder decidir si invertir en un destino turístico y cuáles son también los elementos que no son tan positivos para que lo consideren en el mediano o en el largo plazo dentro de su inversión todos estos criterios Karim no los tiene la audiencia nada más porque si no lo ganas si no tienes experiencia en ello y lo que yo te diría es el caso de Pactulum está en uno de los cuadrantes más importantes de Tulum de mayor demanda que actualmente es la zona de la veleta que nos permite esto estar a 6, 8 minutos de la playa a 15 minutos del centro de Tulum y nos permite tenerte reitero hay algo que se conoce como el canibalismo interno en las rentas si tú adquieres en un desarrollo que tiene más de 120 más de 140 unidades es muy probable que si no existe una firma administradora de prestigio o una marca hotelera lo que va a suceder es que vas a competir contra otros 130 o 140 inversionistas en este caso en el caso específico de Pactulum la ventaja es adquirir un departamento fenomenal bien ubicado y que además te va a permitir a ti Karim poder obtener el mejor rendimiento y poder tener privacidad y total seguridad ¿de acuerdo? hay dos cuadrantes muy importantes Karim hay que identificarlo y que la audiencia lo sepa para un tema tan firme tan importante como lo es una inversión patrimonial en un destino turístico existe por un lado la zona de la veleta y por otro lado todos los desarrollos que se encuentran a tres o cinco minutos de la playa sobre avenida Cuculcán en un nuevo tramo carretero que se aperturó hace un poco más de un año lo que te quiero decir es en un tema de durabilidad y en un tema de costo-beneficio la gente que me busca y me dice Alejandra quiero un departamento que esté a pie de playa quiero un departamento que esté a cinco minutos de playa la respuesta es está perfecto solo hay que considerar algunos elementos por ejemplo que es más caro porque estás más cerca de la playa evidentemente y otro otro factor importante es que además la durabilidad del departamento Karim no lo digo yo lo dicen algunos reportes de algunos portales inmobiliarios que hablan sobre destinos turísticos algunas consultoras incluso que tienen este tipo de data la durabilidad de un departamento que está a cinco minutos o que está a dos minutos o que está a pie de playa puede variar y puede incrementar los costos en el mantenimiento que tú puedes tener a partir de un año a partir de un año puedes ver un incremento Karim por eso si tú me preguntas o la audiencia se pregunta ¿por qué Alejandra siempre promociona destinos turísticos a diez o quince minutos de playa o a siete o ocho minutos de playa? es porque hay que cuidar que esta inversión esté protegida por cualquier arista Karim esto es sumamente importante dices dos cosas que a mí me llamaron la atención uno es el costo del mantenimiento y la capacidad de reservas si estás en un edificio con menos unidades pues te aseguras de tener un voto también una voz en la gestión de la comunidad y te vas a asegurar de que no haya fugas de dinero por todas partes es muy fácil mal gestionar un condominio con ciento cincuenta unidades y es por supuesto más difícil rentar ciento cincuenta unidades que nueve unidades así que estoy totalmente de acuerdo contigo yo que tengo propiedades en playa no puedo como estar más de acuerdo contigo que es una pues es una pesadilla porque en realidad el mantenimiento casi nunca lo facturizas en tu en tu inversión y nunca te das cuenta del costo de estar en frente de una playa es muy bonito pero hay una erosión natural hay un desgaste natural de los materiales que hace que tengas que invertir muchísimo así que me gusta que hayas pensado en inversionistas prudentes para que tengan justamente inversiones pues seguras si uno quiere entrar en contacto contigo y que quisiera hablar quizás un poco más de esos puntos quiero recordarles cuál es el teléfono y que puedan estar con nosotros preguntándonos todas las preguntas que podrían hacer al cincuenta y seis veintiocho cero dos catorce veintinueve son opciones de inversión preseleccionadas únicas con ofertas y descuentos interesantes nos hablaste un poco de los precios nos hablaste un poco de las características hay algo más que quisieras agregar sobre este producto de Tulum claro que sí vamos un poquito más rápido porque sabes que el tiempo en radio siempre apremia y lo que te quiero comentar son dos cosas uno si el inversionista que me está escuchando se queda pensando en este destino uno de los destinos favoritos porque se popularizó demasiado durante la pandemia estoy hablando de Tulum si se preguntan cuánto recibo de rentas quiero que entren al Zoom personalizado conmigo para que les hable sobre los tres escenarios de las rentas las rentas por Airbnb o las rentas con una empresa de property management que se pueda encargar y esto es muy simple Karim tienes ocupaciones de diez noches en el peor escenario ocupaciones de veinte noches en un escenario ideal y ocupaciones de treinta noches de treinta en un escenario que sea alto si tú me preguntas cuál es la tasa de ocupación en Tulum yo te digo que es una tasa de ocupación superior al ochenta por ciento ¿de acuerdo? ahora lo que quiero comentar también es que vas a tener evidentemente una renta que si me preguntas Alejandra desde cuánto las rentas a partir de cuánto puedo rentar puedes rentar de manera muy conservadora a partir de mil ochocientos pesos pero te voy a decir una cosa estamos hablando de un mercado mayormente europeo no estamos hablando de un mercado dolarizado en su completud estamos hablando de un mercado que está digamos que con un tema de euros y lo que te diría es este mercado lo que está pensando justamente es si tú le cobras dos mil dos mil quinientos dos mil trescientos está bien el precio para este tipo de mercado ahora lo que te quiero decir es otro dato importante Epic Center Cancún ¿qué es Epic Center Cancún y por qué lo podrían ver como una excelente oportunidad de inversión? es muy simple vas a adquirir en un espacio en donde vas a tener siempre el rendimiento superior al once por ciento de lo que estás invirtiendo Karim quiero que la audiencia haga sus números por favor vas a invertir en un espacio que tiene el sistema de pool de rentas ¿qué es el pool de rentas? sumamos todas las rentas de los lock off y las suites y lo vamos a dividir entre cada inversionista para que le corresponda su renta con base en el porcentaje de indiviso o en los metros cuadrados que adquirió lo que te quiero decir con esto es es una garantía total que a ti te van a pagar un rendimiento no hay de otra no hay otra opción está asegurado es un pago bimestral y lo vas a poder adquirir esto que te estoy diciendo Epic Center Cancún a 10 minutos del aeropuerto un complejo extraordinario de nivel residencial a partir de 1.5 millones de pesos la audiencia yo sé que me ha estado escuchando me ha estado escribiendo vía redes sociales pero quiero que entiendan algo poder invertir en un espacio residencial en una de las dos avenidas principales que es Luis Donaldo Colosio en Cancún poder invertir a partir de 1.5 millones de pesos en un lock off es un regalo Karim es excepcional de hecho entonces entendamos aquí los factores primero la ubicación ¿quiénes van a rentar? van a rentar todas las personas podría decirte que se encuentren que vayan por un tema de negocios que viajen por negocios que busquen donde hospedarse que tenga el espacio de la cama el escritorio todo lo que requieres para poder tener este este espacio y al final del día estas personas te puedo decir incluso tripulación o sea la gente que está en el aeropuerto la gente que está en universidades cercanas todas estas personas que busquen rentar y que no estén a más de 10 minutos del aeropuerto por un tema de agilidad y tiempo y tú lo sabes mejor que nadie Karim ubicarnos en un lugar que esté cerca del aeropuerto cuando estamos dentro de un negocio cuando dirigimos una empresa es súper importante lo que yo te diría es quédense en la mente con que esto es un pool de rentas van a tener un rendimiento garantizado de manera bimestral y lo más interesante aquí Karim es que puedes apartar y puedes pagar a partir de un 30% de enganche y te vas con mensualidades hasta la entrega que será para el año 2024 Karim lo que quiero que tengan ahorita es el dato porque este producto es mayormente para inversionistas haces un pago te reitero puedes apartar desde 10 mil pesos por cada lock off o por cada suite eso ya depende del porcentaje que quieras adquirir y bueno las suites están a partir de 2 millones 700 casi 780 mil pesos pero todo esto tiene un descuento adicional a lo que les mostramos en la corrida financiera entonces atención inversionistas por favor para el caso de Epic Center Cancún retorno de inversión anual superior al 11% garantizado con pago bimestral a sus cuentas bancarias ¿qué te parece? me impresiona porque como inversionista lo que busco es seguridad tranquilidad y por supuesto retorno me das el retorno con el porcentaje garantizado me das seguridad y tranquilidad porque sé que estoy en una ubicación donde habrá constantemente flujo de demanda y tranquilidad porque no lo tengo que gestionar yo o sea literalmente si tengo yo dinero ahora listo para deployar en lugar de que se quede en mi cuenta bancaria pues que lo haga trabajar porque voy a estar literalmente pues beneficiando estoy ganando por todas partes así que invito a todos los que están interesados en ponerse en contacto contigo a través o conmigo a través del número de teléfono que hemos compartido ya varias veces que es el 56 2802 14 29 y con esto nosotros les vamos a poder ayudar a tomar la decisión de inversión que puede transformar totalmente su patrimonio yo siempre te quiero quedar conmigo lo más tiempo que se pueda pero como bien dijiste en la radio esto no se puede así que vamos a saludarte te agradecemos tu tiempo regresamos en breve siguiendo seguimos aquí por supuesto en su programa de inversiones inmobiliarias Líderes Inmobiliarios Continuamos en el programa de inversiones inmobiliarias esta vez con un invitado de lujo vamos a hablar de la organización del sector inmobiliario en México y particularmente vamos a hablar de un concepto quizás un término que es algo poco familiar para ustedes que es el MLS así que damos la bienvenida a Ross Buck quien es el CEO de Omni MLS y con quien vamos a conversar sobre la importancia de organizar el sector inmobiliario Ross sé que tú estás en Estados Unidos pasas parte de tu tiempo allá parte de tu tiempo aquí en Estados Unidos quisiera que nos ayudes a entender un poco cuál es la diferencia en cuanto a la organización del mercado inmobiliario entre los dos países y luego pues evidentemente hablaremos de Omni MLS y de lo que quiere hacer aquí en México buenos días Karim gracias por esta pregunta pues es ahorita es muy diferente en Estados Unidos en comparación a México en Estados Unidos durante estos años existe un poquito cosas como licencias estas licencias en Estados Unidos no es opcional es un requisito que todos los asesores inmobiliarios tienen una licencia y en Estados Unidos en cada estado hay dos leveles de licencias el primero es para asesores y el segundo es para el broker el broker es el dueño de una compañía y no puedes trabajar como un asesor si no estás trabajando abajo de un broker entonces esta es la primera parte de organización en la industria de bienes en Estados Unidos la segunda etapa es contractos con exclusividad en Estados Unidos los contractos para promoción de una propiedad es con exclusividad y estos contractos propiedades con exclusividad subir en una plataforma se llama MLS este MLS es el plataforma donde los asesores profesionales con licencias pueden compartir sus propiedades con los otros asesores y eventualmente con el público también pero primeramente es un acuerdo adentro del grupo de asesores en una asociación si hablemos ahora de la iniciativa de llevar de brindar un MLS aquí en México ¿por qué? ¿cómo? ¿dónde? pues no es fácil primeramente estaba trabajando en este proceso para traer esta tecnología en México por muchos años pero finalmente ya en el 10, 11, 12 de junio estamos iniciando en los cabos pero nuestro MLS es poquito diferente de que tenemos en Estados Unidos es con una compañía se llama CoreLogic este producto es el Matrix es la más grande MLS en el mundo tenemos 800 mil asesores en este productor de Estados Unidos y Canadá aquí en México la diferencia es este MLS es nacional en Estados Unidos hay más de 500 MLS que existen hoy en Estados Unidos y en México tenemos este diseño del CoreLogic Matrix MLS para un país es increíble porque no existe en Estados Unidos cuando iniciamos en el 10 de junio tenemos algo muy raro muy interesante aquí en México porque en Estados Unidos hay mucho drama contra las MLS y hay organización excelente impresionante en Estados Unidos pero hay muchos MLS tenemos este beneficio que podemos aprender de los problemas que existen hoy en Estados Unidos con la industria y mejorar para México aquí entonces esta plataforma asesores pueden buscar encontrar propiedades en el MLS en todas partes de México ahora con el poder del MLS en realidad tienes la posibilidad de promover en todo México OmniMLS es un producto nacional pero también es un producto automáticamente conectado con los mercados norteamericanos entonces la oportunidad de poder colaborar también con agentes americanos cuéntanos un poquito si un asesor quiere ponerse en contacto con ustedes y quiere poder ser parte del MLS ¿cuáles son los requisitos? pues primeramente es muy importante nosotros trabajar con las asociaciones de bienes raíces aquí en México entonces si alguien está tocando la puerta de OmniMLS quiero entrar y tener acceso a este MLS está bien sí perfecto pero primeramente necesitas practicar con la asociación y si estás parte de asociación aquí en México de bienes raíces sí si ellos dan permiso tú puedes entrar entonces este es nuestro proceso ellos son el filtro para verificar que los miembros de asociaciones tienen licencias si el estado donde ellos están trabajando es un requisito en este estado y también que ellos tienen un código de éticas tenemos reglamentos en un MLS entonces es muy estricto el proceso de MLS pero las asociaciones tienen código de éticas entonces juntamos los dos trabajar juntos asociaciones con MLS entonces ellos son el filtro que verificar que los miembros están de acuerdo con los códigos de éticas a mí lo que me gusta Ross es que si estás harto de trabajar con asesores inmobiliarios no profesionales si estás esperando que por fin en el mercado mexicano tengas una organización y un servicio pues a la altura de lo que espera el cliente el MLS es la solución para organizar el mercado pero además a nivel personal como asesor beneficias de herramientas que no existen literalmente serás parte de una asociación y además tendrás herramientas que te van a permitir diferenciarte de los demás porque vas a poder compartir con tus clientes pues por ejemplo análisis comparativos de mercado te puedo decir de manera precisa a cuánto se vendieron las propiedades en tu zona cuándo se vendieron en cuánto tiempo se vendieron que son muchas veces argumentos fundamentales para ganarse la confianza de un propietario entonces acérquense a la asociación mexicana de profesionales inmobiliarios la UPI opera a nivel nacional o a cualquier otra de las asociaciones regionales en la ciudad de México GISP por ejemplo UPIM o APSI y en las en las diferentes en los diferentes estados por supuesto las asociaciones relevantes Ross Buck CEO de OmniMLS muchísimas gracias por estar con nosotros sin duda hablaremos más del desarrollo y del desempeño del MLS y qué buena noticia que pasemos de un mercado desorganizado a un mercado organizado les damos mucha suerte hasta luego un placer gracias Inversiones Inmobiliarias con Karim Gudiabí regresamos Inversiones Inmobiliarias con Karim Gudiabí continuamos Líderes Inmobiliarios Continuamos en Inversiones Inmobiliarias su programa de Inversiones Inmobiliarias y en esta sección del programa como siempre queremos poder hacer un poco de showcase de un programa de desarrollo aquí en la ciudad de México y tenemos el honor de poder platicar con una asesora de la inmobiliaria Digital Méximo Lorena San Agustín pero también con uno de sus clientes el ingeniero Moisés Santaella Soto el director comercial de Hogares Saus y su socio Aroni los tres nos van a platicar de algo que yo de hecho ni conocía en el mercado inmobiliario aquí en México la posibilidad de comercializar edificios que han subido o sufrido algunos problemas estructurales en el pasado y el equipo de Hogares Saus está haciendo un trabajo tremendo en colaboración con el gobierno para renovar totalmente estos edificios y para comercializarlos aquí en el mercado así que les doy la bienvenida me da muchísimo gusto que estén con nosotros los sismos por supuesto de los últimos años han sido importantes y qué bueno que haya desarrolladores que estén trabajando de la mano del gobierno en hacer que los edificios estén habitables y que se puedan comercializar Lorena y Moisés les doy la bienvenida cuéntenos un poquito primero de la empresa platícanos por favor Moisés de Hogares Saus claro muchas gracias Karim un gusto Lorena muchas gracias por hacernos la invitación pues miren Hogares Saus es una empresa ya con más de 30 años de experiencia en conjunto de sus socios todos de Ciudad de México son ingenieros de LUNAM los cuales pues ya tienen bastante tiempo en toda esta cuestión de desarrollo y comercialización inmobiliaria la empresa se fundó en el año 2010 con una idea siempre ser una empresa sustentable y asequible siempre con la visión de sus proyectos dar un punto ecológico entonces es lo que siempre se ha conseguido y entonces explíquenos un poquito de dónde surge este acuerdo con el gobierno y cómo ustedes pues decidieron entonces enfocarse en este segmento de mercado claro pues mira este programa inició en el año 2018 posteriormente al sismo del 2017 el gobierno de la Ciudad de México pues se ve con esta gran tarea de reconstruir varios inmuebles afectados por el sismo en ese sentido pues se crea un fondo un fideicomiso para la reconstrucción de la Ciudad de México y el mismo fideicomiso pues acerca diferentes instancias en este caso a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción a la cual Hogares AUCE pertenece los socios son directivos en diferentes rubros en la CEMIC y en ese sentido el gobierno pues los invita a todos los a todos los agremiados a colaborar en esta en esta en esta labor ¿no? Platícanos seguramente Moisés debe de haber algunos de nuestros radioescuchas que deben de pensar oye pero yo no no iría en un edificio que ha sufrido algún daño estructural y entonces ¿qué les podrías decir para que ellos puedan sentir que al contrario el trabajo que están haciendo es un trabajo de renovación o de reconstrucción total lo que sin duda debe de querer decir que en realidad sus edificios son más nuevos y más seguros que edificios que quizás todavía están de pie pero que también sufrieron durante los sismos claro lo acabas de mencionar perfectamente no es un edificio únicamente que esté en pie y que se hizo alguna modificación en este caso en algunos casos como es el los que estamos comercializando los edificios se tuvieron que tirar por completo y empezar prácticamente de cero con un nuevo proyecto arquitectónico estructural y obviamente basado en las nuevas normas técnicas complementarias de posismo lo cual pues garantiza toda la parte estructural independientemente de eso pues lleva todos los permisos licencias y estudios necesarios pues para poder hacer estas edificaciones en su mayoría pues estos condominios nuevos cuentan con una gran cantidad de acero y concreto lo cual pues garantiza su estructura de hecho te voy a decir en realidad la novedad además de ser construidos con tecnologías modernas es que en un edificio que tiene quizás 40 o 50 años debes de tener algún informe estructural de este momento con la tecnología de este momento cuando ahora ustedes están usando tecnología nueva dando un informe estructural de ahora lo que garantiza en realidad que el edificio es mucho más seguro que cualquier otro edificio de la zona me imagino claro totalmente previo a simplemente tener que tirar los edificios pues hicieron varios estudios posteriormente nuevas mecánicas de suelo para garantizar justamente la estructura Lorena me gustaría ahora voltear un poco hacia ti que nos platicas un poco de cómo surgió la colaboración con Eximo dónde están hoy en día las oportunidades de inversión tienes contigo un grupo importante de inversionistas que están a la espera de saber dónde están estas joyas así que cuéntanos pues bueno fue muy interesante porque fuimos a hacer una presentación junto con mi hijado a un socio precisamente del hogar de Sauce para un proyecto de Tlahuac ¿no? al escuchar de hecho fue curioso porque nos comentó de las empresas a las que había visto y cuando nosotros hicimos nuestra presentación de servicios le pareció muy interesante entonces de allí surge la inquietud de hacer la comercialización también de estos desarrollos ¿no? ya nos platicó de qué se trataba en fin esto que estaba haciendo este el gobierno con estos edificios entonces hicimos la presentación con Moisés de hecho fue vía virtual porque todavía estábamos en pandemia totalmente con esta presentación pues decidieron darnos la oportunidad de hacer la comercialización de estos desarrollos empezamos con Escalera que está en Coapa está en División del Norte y a Coxpa ¿no? es un edificio que la verdad al hacer un ejercicio de comercialización una activación tuvimos un evento en ese edificio los vecinos las personas que fueron realmente estaban impactados de ver los cimientos toda la estructura del edificio ¿no? la vean muy sólida entonces es una de las ventajas importantes de este desarrollo ¿no? y bueno próximamente ya está abierto Miramontes ¿verdad Moisés? ¿no? también es otro otro edificio y así la idea es ir trabajando con Moisés ir empezando a abarcar más edificios ¿no? y bueno hicimos una un evento muy interesante en donde en un fin de semana pudimos colocar por lo menos cuatro propiedades ¿no? un local y tres departamentos entonces la verdad es que pues estamos muy contentos por eso me imagino que el beneficio principal para el el interesado que vive en la zona o que está buscando comprar una vivienda es el hecho de que ustedes están en sitio ofreciendo un análisis crediticio para los que visitan así que si no sabes hoy en día ¿cuánto podrías levantar de crédito para comprar una vivienda o cómo refinanciar una propiedad hay expertos de créditos allá es correcto personalmente estás acompañando a los interesados a definir un poco su perfil de inversión o su proyecto inmobiliario es correcto de hecho tenemos una colaboración con SOC que es una empresa hipotecaria es un broker hipotecario entonces ellos realmente están aquí en el sitio y hacen todo el perfilamiento de los clientes en ese momento y en ese momento se les invita a dejar un apartado para que puedan incluso tener uno de los beneficios que pueden ser descuentos o incluso regalos especiales que solamente en esos momentos pueden tener entonces los clientes se sienten muy bien atendidos ¿por qué? porque tienen en ese momento su perfil crediticio y saben si sí pueden o no pueden acceder al crédito que necesitan para ese departamento un cordial saludo a SOC a nuestros amigos de SOC por supuesto a Carlos a quien mandamos un fuerte abrazo pero por favor para concluir Lorena ¿me podías dar un número de teléfono? quizás una dirección donde si yo como inversionista o comprador me estoy preguntando ¿cómo puedo ver estas propiedades? ¿cómo lo hago? claro sí me pueden llamar al 5527647855 ajá ¿me vas a repetir por favor? es 5527647855 a toda mi audiencia les invito a que se pongan en contacto con Lorena San Agustín en caso de que no hayan podido tener el teléfono pónganse en contacto con nosotros directamente con la producción y nosotros nos pondremos en contacto con ella son excelentes oportunidades de inversión y además tienen la oportunidad de poder hacer un estudio crediticio en vivo Lorena un gusto tenerte con nosotros en el programa gracias espero que puedan regresar pronto para contarnos del desarrollo y del desempeño de esos programas gracias a todos muchas gracias gracias bien pues esto ha sido todo para su programa de inversiones y moviliarias para el día de hoy ha sido un placer estar con todos ustedes les invito a que nos sigan como siempre cada jueves a las 10 de la noche y cada sábado a las 14 horas esto es su programa inversiones y moviliarias en imagen radio hasta luego ¿te ha gustado este video? dale click abajo y por favor suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita justamente para poder recibir una notificación cada vez que publicamos un nuevo video nos vemos este programa fue presentado por Néximo la primera inmobiliaria digital de México hacemos más para ti te recordamos que todos los episodios de inversiones inmobiliarias están disponibles en revista punto Néximo punto MX ¿qué es?